Yeah, uh, yeah, 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 Manny Montes, la iglesia en la calle, donde siempre he representado Pienso que ha llegado el momento indicado, ya que has escuchado pero a trabajar no has comenzado Me toca demostrarte que mi lírica provoca, un cambio en la manera de pensar y eso te choca Comienzo con lo mío y verás como pienso, por eso que al equipo de allá abajo siempre me so Soy un ministro, pero antes era residente, donde muy misericordias que se ganan a la gente Yo soy bendecido porque Dios ha decidido rescatarme para que a lo mío no le presten oído Y en el mundo como un buzo me sumergo a lo profundo, advirtiéndote que Cristo volverá en cualquier segundo Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro pero saco de la calle Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro de la iglesia de la calle Yo era el que solía pensar que no me quería y decía que a la iglesia nunca más regresaría Cuando me fui al garete alguien vino a decirme que Jesús quería usarme y que su decisión es firme Hijo ya no te preocupes, este herido ya lo supe, hoy te sano y te llamo pa' que de lo mío te ocupes No se me encontraba, vi como demonios se paseaban, como el enemigo de las armas a todos atar Y tu deber, mucho drogadito fallecer para que aprendieras que nos falta mucho por hacer Que el camino es difícil pero que jamás te enmayes, entonces decidí unirme a la iglesia de la calle Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro de los sacos de la calle Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro de la iglesia de la calle Hoy en día por el mundo ando dando tutoría, misericordioso porque así yo imito al Mesías Donde quiera que me pare, en la tarima y en los altares, ya que fui llamado a ministrar en todos los lugares En conciertos seculares, en las fiestas padronales, llevando lo mío al mundo pa' que Dios sale los males Porque fácil es pedir que le encerran cuatro paredes, y vivir lleno de lujo y que tu cara sea un Mercedes Para mucho todo que hago quizás es patético, pero los sangros tienen necesidad de médico El detalle de lo que te hablo puede ser que gualle, pero yo sigo a Freguemble en la iglesia de la calle Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro de los sangros de la calle Esto pa' que aprendas y pa' que no falles, una más que puede ser que tu disco gualle Manny Montes suena pa' que tu le entrayes, yo soy un ministro de la iglesia de la calle Yeah, Manny Montes, representando el reino de los cielos Jesucristo, el mejor, yeah, el señor de señores Esto es nuevo comienzo, o ve el arquitecto Sandy, la consola, los afueguen ver Al estudio, todo lo que sale de aquí sale bueno Tú sabes, uh, quiénes son Porque Dios nos mandó a llevarle el mensaje Aquello que nos necesita No podemos quedarle brazos cruzados Nah, hay que hacerlo, hay que hacerlo Afueguen ver